Para toda la banda que nos sigue y sobre todo para la gente que estas fechas todavía les significa algo, les dedico este cuento. El sencillo secreto. Elian era un hombre sencillo, cuidaba de sus ovejas y hacía quesos, de eso vivía. Se había quedado solo tiempo antes, su compañera había partido y ella era conocida porque en su cuarto se van las mejores rosas de la región. Cuando ella enfermó, otros quisieron mantener el huerto, pero nadie podía. Era como su hermano Elvira, su mujer, fuera la que le día magia en Rosal. De eso ya hacía un año. Elian luchaba por superar el duelo, pero sobre todo deseaba con todas sus fuerzas poder ver otra vez ese rosal lleno de flores y se esforzaba en trasplantar ranitas, recoger, regar y proponer el mejor abono, pero nada conseguía. Los rosales parecían más cerca de marchitarse que de un sobatismo de renacimiento. Un día se levantó temprano y en la puerta el cartero había dejado un sobre. Lo abrió con desgano y descubrió que se trataba de una notificación oficial. Por un error burocrático, podría perder los ahorros que tenía e incluso podrían, si no tuviera los comprobantes necesarios, perder hasta su casa. Rápidamente buscó en un baúl y comprobó que tenía la razón. Y en su mano tenía los documentos que le probaban, que sus cuentas estaban en orden. Sabía que no podían quitarle nada e incluso ahora que él estaba solo, no estaba seguro siquiera que necesitara ese dinero. Pero el trámite para recuperarlos sería tardado. Enfurecido, quizás más dolido y buscando compensación en otro lado por sus penas, dedicó día y noche a buscar medios y recursos, forzando los tiempos y las formas. Apenas tenía tiempo para sus cabras y del huerto ni hablar. No pudo por semanas ir a verlo, siquiera regarlo. El cartero estaba abandonado. Al cabo de tres semanas, una carta llegó. El cartero se la dio y dijo, vine ayer a dejar esta carta, pero me decían que estaba usted en el banco. Espero, me disculpe, tuve el atrevimiento de acercarme dentro de su terreno para verificar que no se encontraba. Y al constatarlo, decidí volver hoy. Aquí está su carta. Elían la tomó y abrió. El banco central, desde la ciudad, le informaba que todo su esfuerzo había sido provechoso y que le retribuían su dinero íntegro. Elían esbozó una sonrisa que, extrañamente, se esfumó enseguida. —¡Malas noticias! —preguntó el cartero. —No, al contrario, pero a otros les parecerían buenas. A mí me dejan sin un sentimiento claro. —¡Más bien me siento vacío! En fin, ¿qué era el señor cartero? El cartero sonrió y se alejó. Pero de pronto, éste se volteó al granjero y le gritó, —¡Por cierto, espléndida la rosa enorme que logró en su jardín! En estos días que estuve trayéndole su correspondencia, la admiré. Para ser sincero, era lo que me animaba a traerle sus cartas. —¡Ojalá pueda obtener más! —decía el cartero, mientras se alejaba. —¡Las rosas! —explamó Elían para sus adentros y corrió hacia el huerto. Éste estaba deteriorado mucho más de como lo dejó, pero justo en medio, una rosa que se notaba había sido de gran tamaño y hermosura, perdía sus últimos pétalos. El hombre la tomó como si tratara de alguien herido, pero su solo roce hizo que perdiera su estructura y se desmoronó como si de arena estuviera hecha. —¡No, no, no, no! —dijo, y trataba como si un niño fuera de pegar el juguete. Lograr que lo que quedaba de la flor se unía al tallo, hasta que llorando se desplomó. Lloraba amargamente. —¡No llores, Grogu! ¡No llores! —Lloraba un reencuentro deseado y perdido. Mientras se empeñó, en todo ese asunto del dinero olvidó a esa rosa y se perdió de su visita, de su aroma, de su compañía, del recuerdo. Lo perdió para siempre. Todo un año y no logró nada. Los rosales estaban más secos aún. Las lágrimas no le dejaban ver. Lloraba con un impulso que ni él entendía. Entonces tomó la flor con delicadeza y entre los rosales la depositó como si de enterrar a alguien se tratara. Mientras hacía eso, sus ojos cambiaron extrañeza. Se secó las lágrimas y notó que, ocultas entre los rosales casi secos, asomaban a uno, sino dos, tres y más primordios. Y uno al fondo, casi asfixiado, asomaba un tímido botón. El leal se levantó, cambiando entre una rusa nerviosa y lo que quedaba del llanto. Y corriendo por las herramientas, decía el viento, ¡lo he comprendido! ¡lo he comprendido! El cartero, que regresaba por el mismo camino, para ese momento lo escuchó y dijo, ¿sucede algo? El grande gerero respondió, ¡Nada! ¡O todo! ¡Lo he comprendido! ¿Lo entiende? ¡Lo he comprendido! Y riendo, se dirigió al huerto. El cartero se tomó de la gorra y se secó el sudor y dijo, ¡Vaya pues! ¡Muy bien! Y siguió su camino. Han pasado los años, en un camino que un cartero transita y mira como a veces hay nubes, a veces niebla, o sol, o lluvia. Pero siempre disfruta de la vista de un huerto lleno de hermosas rosas que se mantiene inmutable en ese paisaje. En la vida hay tiempos malos, eso no podemos evitarlo. Pero somos egoístas y solo pensamos en nosotros. Mala vida es más que nuestras visiones, y percepciones. Mientras pasan cosas feas, también pasan cosas hermosas, milagrosas. La vida, el amor, la esperanza. Si pones atención a las cosas malas, te perderás, quizás, para siempre, de aquellas por las cuales vale la pena seguir vivo. Que tengan todos una feliz Navidad. Siempre, siempre, imagina. Para toda la banda que nos sigue y sobre todo para la gente, que estas fechas, todavía les significa algo. Ok, no, pues ahí está. Buenas noches, amigos, que nos escuchan, que nos ven. Empezamos con el mensaje, el audio que envían para poderse ganar este dibujo. Son seis minutos, muy bien leídos, muy bien creados, muy bien, o sea, este, yo también, casi lloro como, como Grogu. Y pues dije, al final espero que diga Feliz Navidad, porque si no, entonces no valía. Pero sí, muy padre. Bueno, ahí está. No sé si sigan llegando hasta la media, hasta las diez y media. Vamos a estar recibiendo sus mensajes navideños para ser escuchados y después autodeterminar quién es el que gana el póster hecho por el maestro Hugo Arámburo. Hugo Arámburo. Dice Eric Contreras, dice, eso fue trampa, era mensaje, no receta de cocina. Nadie dijo cuánto podía durar, así es que todavía tienen chance para mandar su mensaje. Creo que ya tenemos varios. O sea, ahorita encabezando va Juan Manuel con su mensaje, con muy, muy, este, conmovedor, pero pues bueno, puede haber, puede llegar algo mejor todavía, entonces pues échenle ganas. A mí me gustó, yo voy por Marisette, el que no voto es por el de Eric, fue muy cortito, no sé, a lo mejor como que lo quiso mandar por telepatía. Aparte está maldito. Aparte está maldito, entonces, y ya hoy fue su último programa. Nos dijo que su temporada terminó el jueves pasado y no nos avisa, o sea, que ahora estaba como empezando la temporada, pero se va a ir de vacaciones y ya en enero, a ver qué pasa, ya son seis años de Gillian Metal Roboto. Dice, dice la Mari, y llorando, miren, dice, era mensaje, no paraje de la Biblia, y llora. ¿Pasaje bíblico? Bueno, ahí está, es que no podemos, es la opinión de la gente, pues ese es su mensaje, a mí me gustó, pues estuvo bonito, fue muy bonito y, y este, pues estaba encabezando, ¿verdad? Así es que, pues bueno, si decían, ah, rápido digo, feliz Navidad y ya, pues vean que la competencia ya, ya se desbordó. Ahora, leí mientras estábamos escuchando el cuento de Navidad, de, yo me lo imaginaba así con, con nieve y el, el cartero así con su bufanda, ¿no? Así de que, oh, señor, vengo a verlo y no sé qué tanto, ¿no? Y, y el señor así bien grinch, pero luego ya como que vio la magia de la Navidad. Eh, pero, eh, mientras veía, dice, Miriam, ¿creen que se pueda pedir un dibujo en la hora de dibujo? Y yo digo, adelante Miriam, pues es tu cumpleaños y claro que sí lo puedes pedir, claro que sí, vamos a dibujar, eh, ve pensando que, porque, eh, es tu cumpleaños y ya que no te puedo dar un abrazo y un obsequio en tu mano, pues cuando menos sí lo que podemos hacer es, es dibujar algo. Aquí tengo algunas, algunos blogs que estuve pasando mientras, de dibujos pasados porque justamente hoy vamos a comenzar a dibujar el dibujo de la líder familia que se volverá un póster y un calendario para que todos, pues puedan tener a la familia, a su nueva familia, juntos en una composición muy bonita, les vamos a explicar cómo es que se hace al tiempo que vamos a hacer este dibujo para, pues que vaya diciendo qué va a querer Miriam Rivas. Bueno, se van a leer unos comentarios que se quedaron en el último mensaje del líder. Órale. Que dice Jorge Bravo, qué miedo, es un líder fantasma interactivo, se mueve. Sí, 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 han visto la película de Chucky o la de Megan. Dice, ah, dice Mari Cedillo, precio del póster. Precio del póster, aparentemente va a estar en un precio pacto, precio, precio de preferencia para la líder familia. Ajá. Creo que no va a pasar más allá de 40 pesitos, ya incluye el calendario y, pues es un tipo, tipo tabloide. Es como ese, miren, el de Lidertoy. Es como el de Lidertoy. Es más grande que los dibujos de Jabo Verduzco, vean, aquí no lo podemos ver la diferencia. Es que oí que no consigue el rebasado allá en Puebla. Es que en Puebla no hay muchas cosas, pero pues que se, si no puede conseguir un tabloide rebasado, que consiga una semita de, de milanesa, porque con harto papa lo saben muy ricas. Entonces si va a tener más o menos ese tamaño. Ajá. Vienen todos los participantes, los que ya dijeron yo quiero estar. Eh, tenemos una lista, ahorita la vamos a leer y de todas maneras si ustedes amigos que nos están viendo dicen yo quiero estar en el póster de la líder familia. Ya. Bueno. Envíen foto y denos de acuse de recibo para podernos apuntar. Como diseñador de la Lidertoy y para que el dibujo se vea en todo. Ajá. Voy a tener lo que hacer como los calendarios de las imprentas. Así es, un calendario con sus números o qué será. Sí, voy a. O aparte. Bueno, ya veremos. Sí, vamos a tener lo que meter aparte. Lo vamos a mostrar, me parece que, ah, pues ya, eh, bueno, el año nuevo se estrena el próximo, de este sábado en ocho. En ocho. Y yo creo que el dibujo. No, de este domingo es ocho, ya es año nuevo. Exactamente, el primero de enero es el, eh, el primer día del año, es el domingo uno de enero. Yo creo que les va a llegar una imagen con marca de agua y baja resolución a sus, o imágenes de donde están ustedes, a sus diferentes correos y messengers para que digan, ay, sí salí. Y ya después, pues, haremos un programa. No lo hacemos el jueves, porque el jueves todavía vamos a estar trabajando intensamente para terminarlo, porque el jueves todavía es que como veinti... veintinueve, ¿no? Ajá. Veintinueve, el viernes es treinta y luego ya, pues, el sábado es treinta y uno. Uno, y sí, miren, el sábado ya es treinta y uno, y el uno de enero, o sea, no lo podemos poner antes. No. Podemos poner algún avance, tal vez, de cómo se está trabajando, pero no, el próximo jueves, aunque sería el último programa del año que se estila, que siempre sea, pues, esta idea de poner a la líder familia, pues, a lo mejor sacamos avances o cosas así y platicamos sobre lo mejor que pasó en el año dos mil veintidós, un año para recordar. Además, también, ese día treinta y uno... no, veintinueve, jueves veintinueve, viene el mensaje de año nuevo de El Líder Fantasma. Ese sí va a salir ese día con El Líder Fantasma interactivo, totalmente animado. Con el que todos lloraron. Animatronic, muchos lloraron, otros rieron y otros, pues, simplemente se espantaron. Pero bueno, esperemos que, este... pues, creo que le van a poner más movimiento. Sí. Los ingenieros y técnicos de El Líder todavía están trabajando para que pueda ser, querían que fuera la figura de dos metros, pero los mecanismos eran mucho más caros e hidráulicos, así es que por eso se hizo de este tamaño, en doce pulgadas. Bueno, vamos a empezar con el dibujo. Tengo aquí varias cartulinas y hay muchos dibujos. Aquí ya mandó Miriam. Ya ven, ya se me quiere cerrar la garganta. Híjole, no, ya, es que no se te cierra la garganta. Espérame, porque ya está aquí el de Miriam. ¿Quién más está por acá? Sí, sí. Hay muchos dibujos. Estos son, digamos, los que se han ocupado para poner a nuestros amigos y todos los personajes. Dice Miriam que si puedes dibujar este. Ajá. Y al lado de ella una Scarlett. ¿Y quién es ella? No sé. Dice Garrobo, dice, casi chillé con ese mensaje. No, sí, también la voz del líder fantasma es muy imponente. El mensaje está muy padre. Bueno, si lo hace él. ¿Qué? Y este, no, sí, no, no te creas. Yo la verdad en la mañana que la oí, sí le dije a él, tú vistes el buen tino de quien te diera la voz del líder. Alguien, alguien conoce a, ¿cómo? Aru, Aru, Almita, Almita Chan. Ah, sí, Almita Chan. Almita de allá de. Que acaba de hacer su cumpleaños la semana pasada. Acaba de hacer su cumpleaños también Almita de Pachuca. Ajá. Ella es Almita. Hay muchos dibujos, hay muchos trazos que tenemos aquí. Miren un líder fantasma que apenas estaba yo haciendo. Cari yo creo que se ha de ver desmayado con el. Bueno, que Cari ahorita es Fer. Déjenme ver. Sí, Fer. Fer que es Cari. Cari se ve bien. Que se han unido en un solo, en un solo chef. Miren, aquí está Nathalie Villa. Guapísima Nathalie Villa. Una cosplayer. Sí. Me acuerdo que me decían, si quieres te la presento. No, ya nos conocemos hace tiempo. No creían y pues sí, nos conocemos hace tiempo. Nathalie Villa que pues siempre la vamos a poner, siempre que ella quiera ponerla en los cuadros de la líder familia. Es una persona muy ocupada. También es cosplayer, modelo, actriz, cantante y de todo. Pero pues no, no, no siempre está tan apegada. Dice Mari Cedillo, yo me voy a desmayar cuando vea mi foto. Dice este, porfa, si se puede dibujarme al lado de ella, una Scarlet, si se puede dibujarme al lado de ella. O sea, es esta que está aquí, más Miriam, más una Scarlet, que es la bruja escarlata, ¿será acaso? Ajá. Se llama Kate Bishop. ¿Quién es Kate Bishop? ¿Alguien me puede decir quién es Kate Bishop? No sé, pero yo acabo de encontrarle el hilo. Ok. Kate Bishop. Ok, bueno, pues este, este es Kate Bishop. Y Scarlet, pues me imagino que es Elizabeth Olsen, la que hace de la bruja escarlata. Y me acaban de mandar otro mensaje, a ver, déjenme ponerme los audífonos. Mientras, pues ya que lea los comentarios, mientras vemos así acá. Dice, este, Mari dice, me voy a desmayar cuando vea el dibujo. ¿Quién dice? Mari Cedillo. Mari Cedillo, cuando vea el dibujo de ella. Dice Bonoban, o sea, que en teoría, Fer se desmayó con la voz de Garrobo. Exactamente, Bonoban. Yo también es lo que pienso. Dice Guillermo Larquera, discípula de Ojo de Halcón. Miren, dice, es la de la serie de Ojo de Halcón. La que te pidió. No, pues ahorita, este, ahorita algo está escuchando el líder, hasta que se oye. Este, Bonoban dice, Kate Bishop es la nueva Ojo de Halcón en la serie de Marvel. Guillermo dice, esa duda no me va a dejar dormir. No, ahorita se ve bien bizarro que Kari esté, este, en el face de, de Fer. También, dice Miriam, dice, también le pasó a Ger. Dice, Miku, cuando haga mi nuevo chido look, encantante, les mandaré mi foto para que me dibujen. Claro que sí, Miku. Ahora sí que acuérdense que todo aquel que quiera un dibujo, este, pues sí, realista, a las oficinas del Ger. Todos aquellos que quieran un dibujo gordo y pachoncito, a mis oficinas. Sí, porque luego la gente dice, ay, la jazz no quiere hacer, este, no, es que la neta, soy muy mala para la anatomía. Me salen mucho las cositas kawaii y las cositas de terrar. Dice Guillermo, o nomás no se desmayen las que yo quiero. No, yo en la mañana oí el audio, el que le mandaste es Garrobo, y sí, casi casi así azoto la red, así de, ah, de por sí que tienes una voz bien chida para darse la ley, lo que sea de cada quien. Ok, no, no era mensaje navideño, era otra cosa. Y, pues, acaban de mandar, no sé si es un MP3, a ver, jazz que es la que nos, nos tiene así bien. Ah, es el Goyito MP3. Aquí hay muchos cuadernos, aquí tenemos muchos, muchos dibujos de Navidad. Va a concursar Goyito. A ver, va a concursar Goyito. Goyito, lo sabe de ti, lo sabe de mí, lo sabe todo, cuórtate bien, Goyito llegó a la ciudad, uuuh, ya deme mi Goyito. Va, va. Corto, pero tiene, tiene ritmo, tiene swing. Está de empatados. Híjole, acaba de empatar, acaba de empatar, esto es como el mundial. Sí. Acaba de empatar, Erick Contreras, a Juan Manuel, en la calidad y la belleza, la ternura del audio. A ver, vamos a oírlo otra vez, otra vez, otra vez. Está chido. A ver. Él sabe de ti, él sabe de mí, lo sabe todo, cuórtate bien, Goyito llegó a la ciudad, uuuh, ya deme mi Goyito. Estuvo genial, estuvo genial. Bueno, a ver, ahí está, este. Vamos a tener que aventar este, como el volado. Como el volado. Miren, hay dibujos de líder fantasma, muy bonitos. Yo, de pronto, los tengo que enmarcar porque, miren, la campaña contra el COVID-19. Dice Miriam, dice, denle un Grammy a Erick. Denle, denle, denle un Grammy a Erick. Dice. Entonces, ya no se lleva el Goyito, se va a llevar un Grammy. Ajá. Dice, Miku-chan, dice, qué kawaii forma de cantar. Sí, es la ondita. Híjole, se está aventajando, eh. Voten, voten por su favorito. Este audio, este. Ella es Rayo Reiter, es la. Me lo voy a autopasar. La cosplayer y dibujante que dibujó a Ursu y Dax humanizados y que ha dibujado a líder fantasma en una versión también muy, muy bella, muy padre. Ha dibujado también a Nefil, ha dibujado a, o sea, ha dibujado un buen de personajes. Ella es Rayo y yo la he querido plasmar para un personaje también del universo de líder fantasma. Todos los que están aquí participando en estos, en estos cuadros, pues pueden terminar de pronto también ahí actuando, ¿no? Pues aquí están. En los cómics. Ok, ya tengo entonces. A ver, Miriam. Necesito que me mandes una foto de ti y una foto de la Bruja Escarlata. Y entonces yo, con las tres fotos, puedo más o menos hacer como una composición, más o menos. Guantola me dijo, yo quiero que me dibujes a mí, a Rambo, al Chavo del Ocho y a Bear Gryll. Le dije, sí, ahora le va, este, pero me tardé que te gusta como, como seis meses en, en, en decidirme cómo hacerlo. Eh, busqué fotos en internet de uno, de otro y de otro, pero ahorita como es una ocasión, digamos, especial y muy, y muy veloz, pues yo necesito que me mandes foto de ti y foto de la Bruja para poder hacer una, una pequeña improvisación. Aquí tengo unos lápices. Te puedo pasar mi goma, factis. Pero van a estar, ah, mira, tengo goma, por si me equivoco. Y, este, ay, yo tenía mis lápices aquí. Acá están. Pero, ¿sabes qué? Van a estar como unos sacapuntas. Un sacapuntas. Y aquí están, miren, lápices. ¿Dónde quedó un mape? Por ahí vi unos lápices que tiene, este, jazz, no sé. ¿Cuál es? No sé si Bono nos permita hacer uso de... Ah, pues ocúpalos. Te los presto. Estos, fíjense que los puedo abrir. Ajá. Y lo hago así. Y ya está el dibujo, porque casi, casi dibujan solos estos lápices. Ah, pues ocúpalos. Voy a sacarle punta a la pimita. Dice, dice, dice Fer, me voy. Fer necesita su teléfono. Ahorita los veo. No, te vayas, Cari Santiago. No, tú eres el sol que alumbra. ¿Por qué no ocupas estos que son HBO y que ya están? Lo que pasa es que un buen dibujante dibuja con cualquier tipo de lápiz. O sea, por favor. ¿A qué sea muy bueno? Ustedes lo vieron, chicos, el dibujo que hice de nuestro amigo, este, Guantolita, pues fue con un lápiz de estos, este, mirado, del número dos. Y pues creo que no ha quedado tan mal, ¿no? Pero, bueno, vamos a... Por si quieres tinta. Ahí está, mira, mira, ya llegó. Hasta te los voy a prestar. Vean. Estos nada más le hago... Y ya está el dibujo de mira. Ya mandó a la bruja. Dice, bueno, manda y se la dueña es jazz. Ahí está. Se los va a prestar, bueno, para ti. Ahora me falta que te tome una foto, Robert, así como, como, como abrazándolas o así en una posición de combate como tú quieras. Ya te tome una buena foto. Más o menos, igual no te la vaya a tomar de arriba o, o sea, que te veas más o menos en el ángulo perpendicularmente a la cámara para que, este, podamos hacer una composición. Ya tengo, digamos, como las más difíciles. Ya tienes. Porque no las conozco. Ya te presté lápiz. Hoy, por ser día de tu cumpleaños, te festejamos así. Dice Fer, que siempre no, jaja, ya volví. O sea, ¿estás jugando con nosotros o qué cosa, Cari Santiago? Sabemos que eres tú, no te hagas. Muy buen programa el que hizo Cari Santiago ayer con Miriam y con Mari Sevillo. A mí se me acabó la batería. Lo malo es que tenía un, un, este, un rifle y un teléfono al mismo tiempo y no podía, dije, no vaya a ser el que haga las cosas al revés. Y tenía, aparte, los vaciados de resina que no son nada, 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 este, amables cuando se ponen arrogantes. Así es que, este, pues ya no pude continuar. Pero sí, lo que estuve, les pregunté mis dudas y mis inquietudes. Bueno, vamos a empezar dibujando a esta chica... ¿Cómo dicen que se llama? ¿Bishop? ¿No podemos dibujar a Bishop, el androide de alguien? No. Bishop, el androide... Eso te toca mañana si quieres. Mañana, ¿qué es tu, tu programa? Me haces la competencia con el alien. A ver, ¿qué tal me queda, eh? No prometos nada. Deberías, este, aventarte mañana a tu un alien, a ver, contra el mío. No, me vas a dar... Por favor, por favor. Hasta dormido puedo hacerlo. Así es que, más o menos, como por ahí de las cuatro y media de la mañana, me ponen el lápiz en la mano y dormido lo hago. Pues si me despiertan, ya no lo hago, porque lo voy a hacer hasta dormido. No sé la altura que tenga una u otra y otra, si es que las vamos a intentar hacer... Una es una niña. Al tamaño, ¿no? ¿Es una niña? ¿La Bishop es una niña? Pues sí, es la... ¿Quién es? Dicen que es la que va a quedar en lugar de ojo de halcón. ¿Te acuerdas que en Avengers se estaba entrenando a su hija? Ah, y la muchachita, así le estaba diciendo, más pa' acá, más pa' allá, tal, tal, tal. Y de pronto se los lleva, ¿no? Ajá. La, este, el, este chasquido de Thanos. El chaca también. Ok, vamos a ponerla. Hombros. Y tiene así como un paradito así medio sensual. No la conocía, ¿eh? No, no sabía yo de su existencia en esta, en estas formas terrenas. No se ve, no se ve el pantalón, así es que vamos a intentar hacerle como, como el suéter. ¿Traes tu suéter navideño? Trae un suéter navideño. Ni te doy esfúminos porque, pues, los lápices ni los necesitan. No, 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 permítame, permítame yo ser y hacer. Pero, ¿saben qué? A ver, niños, recuérdenle a Jazz la frase. No hay dibujante sin, y eso, sin dibujante. Entonces, pónganlo ahí en los comentarios. A ver, ahorita que lo digan, hasta que lo digan, Jazz, hasta que lo digan, te aplicas, ¿eh? No hay dibujante sin, pónganlo ahí en los comentarios. Pues, espero que no se haya pasmado este porque si no, no me va a ganar. Ah, sí se ve el pantalón, tiene un pantalón todo roto. Sí. Sí se alcanza a ver el pantalón en la imagen que nos envía Miriam Sorel Luthor. Muy fan de la Supergirl, ahora muy fan de la Bruja Escarlata, sobre todo después de la horrible película del Doctor Strange en el multiverso de la locura, que, pues, bueno, forma parte de la vida y del compendio de lo que nos tocó vivir este año, que ya se está terminando con tristes noticias y con algunas precisiones, algunas aclaraciones que esperemos se den de la mejor manera, porque queremos, queremos a todo el mundo. Yo no sé por qué, por qué la gente tiene rivalidades, caramba, o sea, está bien, ¿no? O sea, los estilos de la gente son unos y otros, pero yo creo que, yo creo que a veces, a veces desenfocamos un poquito la perspectiva de las cosas, pero, pues, no hay cómo poder hablar, ¿no? O sea, como dice Bono, podemos platicarlo, para eso se nos dio el entendimiento, podemos decir, aquí se entiende esto, se hace esto, se puede el otro y lo otro, pues, nomás no se puede, ¿no? A todo esto, ¿tú tienes mi gatito que me regaló, Javo? ¿Una estampa? No, un dibujo. Creo que está en el compendio de los regalos que nos han hecho, que lo queríamos, digamos, pues, hacer presente, pero yo creo que de ese se va a tratar el próximo programa, además del mensaje de año nuevo, pues, vamos a enseñar todos los regalos, ¿no? Yo, porque yo, mis calcomadillas que me dio Javo, una te regalé a ti, una le regalé a Gio, y la que tengo, la de dos, dos. Un saludo para Gio, donde quiera que estés seguro, está trabajando, pero también tenía gripa. Todos se enfermaron de la gripa, se enfermó Eric, se enfermó mi mamá. Ajá. Gio. Gio se enfermó. Yo he estado en la tablita, sí. ¿Quién más está en la tablita, chicos y chicas? Claro, estaba en la tablita, y luego se le quitó de volada. Esas gripas con puro tequila, dice la Kari. Ok, si hoy la Kari anda, pues, ve, ya creo que, no sé si se haya trabado esto, bueno, ahorita checamos. No estamos en Instagram, ¿verdad? Estamos en YouTube. En Facebook. En Facebook. Ok, dicen que en Facebook jamás se traba. No, checámoslo. Bueno, este es, digamos, como el compendio, ahora vamos a la bruja, a la bruja. Siento que es un poco más alta, inclusive que Miriam. Parece ser que sí se... Cuéntenos algo, amigos, sigan mandando, ya se va a acabar el programa. Es que es lo que quiero, ver si no se trabó. Si se trabó, vamos a tener que reiniciar el programa, otra vez. No, ahorita quiero ver, checar en este. A ver, chicos y chicas, mándenos mensajes, cuéntenos un chiste, díganos sus mensajes navideños, para saber que esto no se trabó y estamos aquí trabajando nada más como... A ver, ya estoy dibujando sobre la idea. Con la verdad, sí se trabó. ¿Cómo creen? La novedad es que se trabó el... La otra sería apagar y reiniciar. No sé cómo ven. A ver, chicos y chicas, manden comentarios, a ver si es cierto, si seguimos al aire o qué es lo que está pasando. Sí, porque aquí Maricedillo puso sin café, ni café, sin dibujante. Así es, no hay dibujante sin café y café sin dibujante. Pues la otra sería reiniciarlo o nos seguimos así. A ver, chicos. Ah, dice, no, 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 no se trabó, yo lo estoy viendo, sí. Ok. Lo único que yo tengo es que los mensajes no los veo en el mío y los veo en el de Ger, pero Ger va a ocupar el teléfono. Para poder, pues sí, tener la... Ajá. La pista de... Todavía me falta la foto de esta... De esta Miriam. Miriam. Para poder... A ver, ponle y... Es que el otro sería... El otro no tiene fe. Ah, pero tengo la computadora de Lidder. Tenemos la Lidder Lab, la computadora más avanzada en la galaxia y zonas aledañas. Así es que mientras yo voy viendo aquí los dibujos, ahora déjenme ver la foto de Miri. No, Miri, esa no, no, no te veo. Miri, esa tampoco me funciona. Miri, estás dentro de una bóveda bancaria, ¿o qué es eso? Ah, bueno, aquí puedo ver la ropa, aquí puedo ver... Ah... Aquí la canción con Miri. Bueno, pues... Voy a ver qué tal me queda, porque no, no, estas fotos... En una tiene lentes, en una no tiene lentes, en una tiene cubrebocas... ¿Cómo te dibujo con cubrebocas, Miri? Ok, hoy es el día de su cumpleaños de Miriam. Y, este... Porfa, mándenles todo, cariño, mándenles las mañanitas. Yo hago lo que puedo y a veces no es tanto como quisiera. A ver, déjenme ver qué tal me queda. Vamos a tratar de hacer una especie de interpretación. Miri, escuchan, no hay dibujante sin la chida imaginación de mucha inspiración. Dice ahí, Contreras, no hay dibujante sin una buena foto de Miri. Exactamente, chicos. Dice, a ver... Vamos a aplicar el truco de los... Ah, esta prenda dice, no sé cómo ha trabado. Lo que pasa es que allá en el mío no puedo leer los comentarios. Vamos a hacer un, este... Y espérenme, porque acá ya me sacó. ¿Cómo crees? Ya salimos del aire. Deja volverlo a reiniciar. Sí, segunda parte. Corazón, no te veía yo. Ahí te va, ¿eh? Ahí va la de sin susto.